¡No te vayas a tropezar! Oye, ¿queréis repartir algo? Si viene algo, me dice. Claro, como queráis. Ahora, si repartimos, nos damos más, ¿eh? Buenas. Oye, esa papeleta te la ha dado, no puedes fallar, ¿eh? Esa papeleta no puedes fallar. Gracias. Si se jodís para atrás. Una papeleta que te dé un candidato, no tiene que ir al final. Venga. Oye, ¿tú tienes un candidato? Venga. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están? Sí. Perdón. Vale. Gracias. 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 Venga, chicos. Gracias, por favor. Vamos, que nos dejamos andar, beca. Los gráficos aquí, ¿eh? Viste, todas las leyes tienen fotos. Hay espacio de sobra para poneros y no molestarlos. Por favor, es que tardamos. No... ...no... Buenas tardes. ¿Por favor, no? Eh... Tengo... No, porque tienes que entrar a los peinistas. Sí. Buenas tardes. Es imposible. Gracias. 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 Noe, noe, noe. Yo te quité. Gracias. Oye, macho, ya lleva a suena. A ver, ¿quién lo hace tú? A ver, ¿quién lo hace tú? A ver, ¿quién lo hace tú? A ver, ¿qué es la agrupación Juvenil? A ver. Gracias.